hello chicos cómo están ya saben ya saben chicos cómo amanecen como que me cuentan recuerden ahí suscribirse al canal de youtube y también acá en facebook chicos bueno los que están viendo la transmisión en facebook lo que están viendo en youtube suscriban seguía la página de youtube hoy vamos a estar jugando un free fire vamos a esperar a ver si alguien se une creo que no o si no le iniciamos así una vez chicos y ya después se los voy agregando conforme vaya pasando el tiempo conforme vaya a ustedes diciéndome que quieren ingresar porque ya sé que ya en franco con quien no cuento porque está estudiando juega por mientras voy a ver chico ya vamos a jugar por mientras porque mientras que los espero de verdad que hemos bajado un montón de de nivel así que voy a ver si es que soy yo o es mi equipo que a veces manqueada aunque a veces mi equipo juega muy bien pero a veces mi equipo como que no le da la gana de jugar bien o sea como que les da igual jugar bien y yo lo que me la paso bajándome las estrellas vamos a ver voy a agarrar esta voy a colocarme esto chico para poder medio escuchar medio poder escuchar algo como que no tienes clase ya explícame las razones los motivos a de martes a viernes y entonces por qué carrizo no estás jugando conmigo explícame explícame por qué no estás jugando conmigo vale brother se está curando puede ser ay wey no yo chicos me he tomado desayuno literal me he ido al gimnasio he regresado por cierto odio ir al gimnasio lo odio con todo mi corazón pero estoy engordando chicos no puede ser no puede ser entonces por esa razón chicos ya he decidido ir al gimnasio por lo menos tres veces a la semana a pesar de que lo odio para poder mantenerme no espero tener un cuerpo un cuerpo un cuerpo es cultural pero esté por lo menos mantenerme en mi en mi peso no en mi peso porque he engordado he engordado ya se me había olvidado decirte que estoy en las 11 y 42 que haces tú desayunando a las 11 y 42 no te pases voy no te pases de amor ya me canse ahí de seguro chicos freno un poco oh vale freno un poco y de ahí este transmito en la tarde en la cuenta de youtube ok en la tarde voy a estar jugando también igual free fire pero voy a transmitir las de la cuenta de youtube que les parece sebas gracias por tu like corazón quisiera que salga de mi pensamiento quisiera cambiarle al final al cual ay no ya no me peques tu flojera hazme el favor hazme el favor no me peques tu flojera ok que yo estoy tratando de mantenerme despierta ciertamente avísenme chicos si me escucho bien y el juego no interrumpe o está muy alto el juego me avisan nomás y yo les cambio porque no es lo mismo lo que yo escucho acá lo que ustedes quizás puedan escuchar no, no conozco a lo Pyro no conozco a lo chicos las personas que me recomiendan el juego yo siempre les digo que me envíen los links seguros para descargar los juegos pero tiene que ser links seguro para poder este no tenga virus mi teléfono por favor por favor sin virus sin virus dale gracias ay wey no estamos jugando mal la sangre es sin verdad a Tyro no sé muy bien a lo que te refieres hay muchos términos chicos que bueno no llevo mucho tiempo acá streameando pero hay muchos términos que aún no conozco y la verdad no lo sé pero lo que sí les puedo decir chicos es que cuando yo regrese de mi viaje voy a estar viajando a Venezuela el mes que viene en un mes exactamente cuando yo regrese de mi viaje chicos voy a estar utilizando la plataforma de Twitch entonces las personas que tengan Twitch y me puedan apoyar por esta parte les estaría bastante gracia porque no conozco mucho esa plataforma entonces apenas abra la página de Twitch va a ser aproximadamente dentro de dos meses voy a organizarme bastante porque voy a tener un montón de plataformas donde tendré que transmitir así que voy a estar un poquito medio medio en todo pero este y les voy a ir pasando aquí más adelante yo creo que voy a necesitar ayuda voy a necesitar ayuda más adelante porque son muchas plataformas pero sí ya he decidido que más o menos en dos meses o quizás antes antes de irme de viaje puede ser pero voy a empezar a manejarla bien 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 en Twitch porque todavía no sé si en Twitch se cuelgan videos o solamente son transmisiones eso es lo que todavía no sé o sea me trae así como un poco de duda no wey yo creo ya que tú usas Twitch ¿no? ¿es solamente para transmisiones o para también este video? pero lo que sí me tiene súper emocionada es que he comprado el gato que es un capturador de video que me costó muy caro la verdad me costó muy caro pero que les voy a decir Steam verde es donde se descarga de forma gratuita que yo vi vale vale voy a verlo voy a verlo creo que es para descargar videojuegos ¿me dices Tyro? creo que sí como yo te lo haga ah que chévere ya este este se está regalando ya saben entonces cuando me abra Twitch vas a tener que ser el primero a seguir la página ya por si acaso y me vas a ayudar ahí estaba acostumbrada ahora está con ese bobo que no te da nada aunque las veces que he hecho los videos chicos más me he dado cuenta ahí estarán todos gracias Tyro muchísimas gracias chicos de verdad muchísimas gracias si siguen así yo me abro la cuenta hoy mismo creo que me la puedo abrir hoy mismo pero vale 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 me distinca que este se va a aparecer por acá yo no lo puedo bajar vale pensé que no lo iba a poder bajar mejor dime que me extrañas es más chicos yo creo que yo creo que me voy a abrir hoy la cuenta de Twitch ya que me emocionaron ustedes diciéndome que se van a a colocar ahí no sé la verdad si ya me había abierto una cuenta creo que sí pero no le había colocado la portada sí creo que sí creo que sí pero no le he colocado la portada algo así algo así ocurrió oye este tarado nos ha lanzado una una bomba nosotros mismos parece me parece sí nos habían lanzado una de nosotros mismos yo no confío en irme por donde ellos están yendo por eso mismo chicos no vale no los veo ahí le están dando a este le están dando el regalito ya sé el último está a la izquierda vale buena ah vale sí yo me he dado cuenta que te me he dado cuenta que tus cuentas tienen nombre bien raro como Tyron de las Bajardigans de los Bajardigans oye yo veía esa 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 serie ya sé que todos los nombres raros van a ser tus cuentas ya lo sé ya lo sé yo creo que sé voy a ver tu una cuenta de Twitch pero me faltaba como colocarle la portada la foto y todas esas cuestiones que no la podía yo puedo colocar pero creo que entonces si tengo ya creo que si la quedaré lo que voy a hacer este es ver dónde está ahí tengo más vamos a curarnos completamente vale yo me quedé parada buena nos falta uno wey ya sé ya sé vale le hemos ganado pero así vale ya muchísimas gracias ahí sí o sea tengo entendido que Twitch como no es una plataforma tan grande cuesta un montón crecer en esa plataforma pero si tengo el apoyo de ustedes chicos por supuesto que voy a abrir la cuenta por supuesto por supuesto creo que ya la tengo abierta la cuenta sí creo que sí canales recomendados yo creo que sí tengo abierta la cuenta oye sí tengo abierta la cuenta en realidad lo que pasa es que no sé cómo cómo este pero sí tengo abierta la cuenta chicos me acabo de dar cuenta que sí tengo una cuenta lo que voy a hacer es por acá le voy a pasar el link ahorita bueno aún ya saben que no la sé manejar muy bien pero ahí está la cuenta de Twitch así que ahí me pueden no sé si es seguir suscribirse no lo sé la verdad pero voy a averiguarlo ok incluso vinculé todas mis cuentas vinculé vinculé mi cuenta de me acabo de dar cuenta que acabo de vincular mi cuenta de Facebook vinculé mi cuenta de este YouTube pero ni siquiera tengo idea cómo usarlo así que voy a ver cómo aprendo ok chicos voy a descargar mero y voy a estar averiguando todas las noches cómo cómo transmitir en Twitch y cómo 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 funciona más que todo porque ni idea aunque acá la gente usa muchos overlays que me parece súper cool pero este yo quiero aprender también cómo sacar los overlays porque si se dan cuenta mis overlays son bien sencillitos una de un monito una de una ardilla pero lo voy a mejorar para ustedes ok primer seguidor yeah this is young ah kelly cómo estás mira el poppin playing time sí tengo pensado jugarlo para hacerlo en YouTube creo que el poppin playing time me falta la parte 2 que ya la tengo descargada pero como por tus seguidores este cuándo vas a jugar hola hola Isaac no sé creo que había leído mal un mensaje que hoy puede ser que mañana fue el poppin playing time así que me avisas a ver si este me ayuda pero con la segunda parte porque de verdad que la primera por lo menos sí vi algunos videos pero la segunda no hizo ningún video así que ni idea cómo se pasa pero por lo menos ya sé que en shift corro porque no sabía cómo correr no sabía cómo correr chicos ahí le he colocado mi cuenta de Twitch bueno la tengo ahí no tienen ningún contenido todavía pero pueden ir a seguirla chicos me ayudaría un montonazo de esos trucos llámelos voy a anclar el comentario acá del Twitch vamos a fijar comentario ahí está el comentario fijo chicos para que me puedan seguir en mi cuenta de Twitch recuerden no tengo ningún contenido ahí todavía voy a averiguar cómo usarlo y todo eso y le damos y le damos con todo Alejandro gracias por tu reacción tengo dos seguidores chicos tengo dos seguidores en Twitch ay qué bonito y no he hecho nada todavía y de todas las flores no tengo videos no tengo videos no tengo absolutamente nada pero vamos a ver voy a pedirle a alguien que me ayude a configurar listo esa cuestión sí que ven acá mismo pero me escribes al privado más o menos para ver cuándo bueno mañana podemos hacerlo el de Poppy Planshine 2 pero tendrías que tú estar conectado para que me ayudes a pasarlo porque no sé en realidad cómo pasarlo chicos recuerden que yo soy bien novata en esos juegos de terror que me provocan infartos vamos a ver Jan creo que estás conectado creo que hemos ganado de no sé de de holi Jan tenemos a Jan que Jan es un capo jugando cuando le da la gana en estos días se bajó a 4 imagínense se bajó a 4 el solito vale que me avisa por privado aquí ahora más o menos para que hagamos la transmisión ok tengo 2 seguidores en Twitch ay que alegría que emoción que emoción hoy mismo voy a averiguar cómo transmitir en Twitch hoy mismo voy a averiguar porque ustedes ya me emocionaron ok Tyron dijiste que me ibas a seguir de todas tus cuentas raras así que bienvenido sea bienvenido sea Tyron para que podamos crecer ahí ahora no digas que no no te hagas más bien comentenme ustedes chicos en los comentarios quién más usa Twitch porque no conozco a o sea oh vale me bajaron primera sangre que tan loca de hacerlo conmigo ay se lo bajaron ok vale que bien así quedamos entonces no me puedes quedar mal como yo te lo haga ay se lo llevaron no no ya puede ser ahorita con ese bobo que no te da nada roña como yo te lo daba vamos chicas que si podemos pero hicimos una super pero me acabo gracias selvo por seguir y por darle like hola vamos a ver yo estaría super hiper mega feliz si el próximo mes por lo menos somos 100 seguidores en Twitch estaría super feliz aunque no he hecho ningún contenido todavía ahí pero estaría super feliz yo te condené wey te me pasó uno no 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 hola elmo elmo les manda saludos gente potona oye oye ustedes con sus nombres y sus ocurrencias de verdad dije me hacen la mañana me hacen el día asesinato doble asesinato doble vale buena 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 edward chicos recuerden compartir la transmisión mis corazones nos falta hiper mega poquito para llegar a los mil nos falta hiper mega poquito para llegar a los mil vámosle hola chicos hola chicos bueno a ver vamos a ver si tienen tienen algo interesante que decirnos salió sin la fría vale yo estoy siguiendo allá para cubrirlo pero creo que la gente está por allá por el otro lado oye me dolió no no puede ser si yo me estaba curando si yo me estaba resguardando primera sangre asesinato triple buena o sea la única que bajaron es a mi a la única que han bajado es a mi grass brother grass vale no voy a gastar todo mi dinero hola edward no voy a gastar todo mi dinero acabo de hacer un baile baile ganador un baile de los buenos hola saludos vale no se que oiga chicos voy a tratar el día de mañana transmitirle desde la pc 5 ya compré lo que me faltaba para las personas que han llegado tarde y bueno la cuenta de twitch ahí se la voy a ir pasando para comenzarlo con otro con otro juego no sé ya meli gracias por tu like vale se lo he llevado gracias edward por activar sus notificaciones para que no se pierdan nada chicos para que no se pierdan nada recuerden activar sus notificaciones vale esa le bajaron vale pensé que íbamos a ganarla rápido pero algo está complicándonos la cuestión ya mira tú puedes ya tú te has bajado a 4 solito uy asesinato doble ah no era así no era así no era así así no era Yang así no era Yang te puedo asegurar que sí lo era mañana chicos vamos a estar jugando con el Poppy Playing Time es un juego de terror que ustedes me dijeron que juegue bueno Kelly me dijo que juegue él me ayudó a pasar la primera y ahora vamos a pasar la segunda y si me preguntan si no quiero jugar no yo nunca quiero jugar juegos de terrores chicos nunca 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 me van a a mí y ver pidiendo un juego de terror o sea eso no desperden de mí pero bueno vamos a mejorar otras cosas chicos vamos a mejorar otras cosas como el Minecraft que ya le inauguramos el Minecraft gracias Anita la huerfanita por tu like Anita la huerfanita ah vale chicos no veo nadie ay se bajaron a Edward se bajaron a Edward Collins Edward Collins gracias Yamel muchísimas gracias vale me llega me llega me he asustado asesinato doble uy me he asustado que tonta me he asustado hoy estamos de aniversario hoy estamos de aniversario no chicos no sé la verdad hubiese sido bueno hubiese notado la fecha en la que comencé a transmitir pero no lo hice no lo hice debió haber anotado la fecha que comenzamos tonta Emilia ni idea no sé quién es Emilia no sé quién es Emilia chicos recuerden chiquitos de compartir la transmisión que veo que no están compartiendo me rompe el corazón me lo rompen recuerden chicos que ahí está la cuenta en Twitch ya tengo dos seguidores porque recién no había pasado el link pero vamos a ver cómo crecemos ahí vamos a ver cómo nos va en esa plataforma vamos a ver cómo nos va en esa plataforma chicos esperemos que nos vaya súper bien ay ya me van a dar ahora me van a dar así estoy saliendo chicos cuiden sus posiciones quédense atrás quédense atrás no Edward ¿qué haces? Edward le valió ahí está Edward primera sangre vamos a cuidar nuestras posiciones chicos ay wey wey no no wey está al lado está al lado no lo vi hola Juan claro por supuesto ahí les voy a compartir el código de equipo bueno estén atentos chicos porque yo cuando les digo les voy a compartir el código de equipo tienen que conectarse rápido tienen que conectarse rápido porque si no Juan avísame si vas a ingresar y te voy a compartir el código de equipo está bien está bien está ahí vamos a aceptar ahí está el código de equipo chicos para que el que va a ingresar Gustavo Rivaldi gracias por tu like corazón hola Edward Juan avísame te doy unos segunditos para que te conectes vale Juan si no me responde vamos a empezarla y te esperamos para la otra entonces ah vale creo que creo que ya está creo que ya está Emilia la que la que nos ayuda a subir la que tiene pinta de hacker yo ahí que les estoy vamos a ver si así la vamos a empezar a ganar vamos a ver a mí me tinca que sí porque no sé pero ella fue y me tinca que sí la vamos a ganar me tinca me tinca yo creo que sí ella no sabe que subió el nombre que te rompió bueno chicos esta semana voy a estar hiper mega concentrada en hacerles videos un montón de videos que voy a hacer chicos para mientras que no esté acá como les mencioné voy a irme de viaje por un tiempo y mientras que yo no esté porque el lugar donde voy obviamente no voy a tener toda mi computadora les voy a colgar ok les voy a colgar contenido vale esto no me va a llegar uno por acá vale necesito rescatarme necesito curarme este poder es bien chévere chicos más que todo con bastante cerquia y estén que te disparan ay no tenía uno atrás no me he dado cuenta no me he dado cuenta mejor dime que me extrañas estoy viendo chicos estoy viendo mi twitch no sé no sé sabes estoy viendo mi twitch y estoy jugando quien necesito ven juega a control total ¿cómo es ese control total chicos? edward gracias por compartir la transmisión playa en la playa los juegos en la playa vamos a ver vamos a ver con ese no yo sabía yo lo sabía lo veía venir lo veía venir y no hice nada lo veía venir y no hice nada ah balenita yo cuando termine la transmisión voy a averiguar todo eso de lo que me estás comentando todavía estar un rato mientras llega mi menú porque he pedido menú y necesito que llegue no Emilia ¿qué onda? no no chicos recuerden ahí dejar su like nos faltan tres lecciones para llegar a las 30 si quieres den ahí su like todo bien oye Emilia no está en modo modo ultra bueno ninguno de nosotros griego ninguno de nosotros no vamos a darle culpa a Emilia ninguno de nosotros está en modo ultra vamos vamos ahí esa vez hola sí ahí chicos ahí está mi cuenta de Twitch para que vayan a seguirla no sé por qué me he bajado tanto esa zona no sé por qué me he bajado pero me he bajado un montón esa zona me he bajado un montón esa zona no ahí viene ahí viene ahí viene no ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? eh usted casi soltera no le tope lo que quiera no sé rico vamos Igor tú puedes ya se bajaron allá ya se bajaron allá mal mal hola holis ahí está Emilia bailando bailando nuestra derrota eso creo es una burla a nosotros pero ¿qué les puedo decir? vamos 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 creo que está ahí encerrado uy bueno Prada, gracias por compartir la transmisión Corazón, tenía tiempo que no sabía de ti Tenía un montón de tiempo que no sabía de ti Vale, hemos perdido Esto es lo que creo Vamos a perder esta partida ¿Por qué? No puede ser, no puede ser Ebar, Ebar se bajó a dos Imagínense que lo máximo es que tuvimos dos O sea, dos nomás Chicos, les invito ahí que dejen su like Nos falta una reacción para los 30 Y bueno, ahí les acabo de anclar mi cuenta de Twitch Recién hoy Las estoy colocando para que lo vayan a seguir Así que Ya saben, ya saben chicos Vayan a apoyar esta cuenta también Eduard, en todas mis redes estoy como IsaGamer Así como está acá en mi muñeco En mi jugador Creo que tienes que colocar listo Toda la red está como IsaGamer Facebook Instagram Y ahorita Twitch también Así que vayan a Twitch también Que está nuevecita la plataforma Hola Prada Cárdenas Gracias, igual tú Espero que te vayas a acercar a la plataforma de Twitch Allá también Ahí les dejé el link Anclado en los comentarios chicos En los comentarios está el link Hola Luis, claro que sí Recuerda que la región en la que estamos ahorita Es la región Sudamérica Avísame si eres de la misma región Y ahorita en la siguiente partida Te agregamos, ¿ok? Recuerda dejar tu like y compartir Mi corazón Vámonos 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 Vale Gracias chicos por su like Me bajaron Me bajaron Me bajaron Edward, gracias Creo que es Edward el que está jugando conmigo ahorita Creo Gracias por seguir Cada vez estamos más cerca de llegar a los mil Chicos Cada vez estamos más cerquita Bájatelo Bájatelo No puede ser No puede ser No, esta M4A1 es malísima No me gusta No me gusta No me gusta, literal no me gusta Borjón, Jorge, gracias por tu like Mi corazón Ah, vamos Vale Ya había uno Cuidado a Milly Aquí hay uno No, parece que se regalan Chicos No, no, no Pino Jorge, gracias por compartir la transmisión Mi corazón Ya nos faltan ocho reacciones Para llegar a los cuarenta Chicos Ocho para llegar a los cuarenta Que Me pina Te hagas No Chicos No 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 te hagas No se acaban de volver a ganar O sea Nos están dando una paliza Nos están dando una paliza Necesitamos chicos Concentración Concentración O no sé qué cosa Es que les hablo mucho Yo creo que les voy a quitar el audio Para que no me escuchen tanto Porque o sea No es que la estemos jugando mal Pero al final Perdemos No sé por qué Vamos 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 Cuidado que va a subir uno Creo Pero como te vas a ayudar No 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 Lo voy a rescatar Lo voy a rescatar Está abajo Ya Ay no Qué he hecho Se estaba curando Los dos Están ahí Dentro de la casa Cuidado bien No no Espérate que Espérate que Emily también baje Palomino Gracias Corazón Por tu like Los cuerpos Están en la playa Asesinato doble Ya Luis Pero es región Sudamérica ¿No? Región Sudamérica Chicos Yo le voy a compartir Luis El código de equipo Ya Ahí te agregas Pero tienes que estar Súper pendiente Para que no se demore Tanto El que ingrese ¿Ok? Vale Perfecto Luis Pero tienes que estar pendiente Porque voy a compartir El código de equipo ¿Ok? Júrate Voy a ir por el otro lado Vale chicos Ustedes pueden No nos dejemos ganar Vale Perfecto Perfecto Tairo Mayormente En la mañana A partir de las 11 Estoy haciendo La primera transmisión Y a partir de las 5 Estoy haciendo La segunda transmisión Más o menos No son los horarios Chicos Esta mañana Me levanté un poco Más temprano Fui al gimnasio Y todo lo demás Y aproveché De grabar Un video Que se los voy a colgar Después Cuando esté de viaje O sea Son videos que estoy haciendo Pero cuando esté de viaje Poder solo ir colgando Ustedes Pero creo que Primera sangre Vale Vale Me bajé A ese No sé cómo La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Que de bailar La noche entera Va a estar el otro Se nos está escapando Se nos está escapando Wey Hasta arriba Vale Está arriba Está arriba Ah vale Estaba arriba Estaba arriba Ahora está abajo Ahora está abajo Chicos Ok Ok Chicos Recuerden chicos Dejar ahí su like Nos faltan 7 reacciones Para las 40 7 para las 40 Chicos Esa era la trampa Esa era la trampa Primera sangre Terminando de bajar Sé que No sé que fue el chuego Vale Ay wey Pero si antes Yo podía subir por acá Vale Perfecto ¿Dónde está chicos? Ah Ya lo vi Ya lo vi Ay me morí Me morí Me morí Mis cosas Mis cosas Mis cosas Me duele Buena Buenis Buenis Por fin Por fin Nos estamos poniendo Las pilas Como debe ser No quiero No quiero que nadie Me hable De amor Ya me cansé Esos trucos Ya me los sé Esos dolores Los pases Ya eh 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 No quiero que nadie Me hable De amor Ya me cansé Esos trucos Ya me los sé Esos dolores Los pases Vale Ahora ponte Me voy Vale Nos vamos Todos por la derecha Así es Es como se juega En Relíder Como amigos Como amigos Buena ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Vale Vale Perfecto Perfecto Mi equipo acá Está haciendo Lo suyo Vale Buena Vale Se bajaron Emilia Buena Chicos Bueno Hola Cayo ¿Cómo está? Chicos Recuerden que en la tarde Vamos a hacerle transmisión Por YouTube Así que Recuerden ir a esa plataforma También ¿Ok? Recuerden ir para allá En la tardecita Yeah No quiero que nadie Me hable De amor Ya me cansé Tanto trucos Ya me los sé Eso dolor De lo que no pasa Gracias Danilo Por tu like Corazón Vamos a ver Para que ingrese Otra persona Danilo Gracias Por seguir la página Mi corazón Chicos Ahí está El código De equipo El que ingrese Primero El que ingrese Primero Es el que va a ingresar Ya Eduard Si estás viendo La transmisión Tienes que A ver Que hay uno Esperando Eduard Hay una personita Esperando Juego con esa persona El que tenga menos Skill sale Dentro de la otra Y así vamos a darle ¿Ok? Recuerden que todavía Vamos a estar un rato más Así que no se me preocupen Chiquitos Pili Eduard Va a ingresar Otra persona Eduard Y ahí te vuelvo A agregar a ti Para que podamos Jugar todo Ok Pili Espérame ahí Eduard Espérame ahí un segundito Ah ok Se salió Así que vamos a Enviarle a Eduard Entonces Porque se salió Luis Hola Chicos El que tenga menos Skill sale Y ingresa otro Si es que están Esperando todavía Porque pensé Que iba a ingresar Luis Pero Luis Como que entró Y salió No sé Qué pasó ahí ¿Qué pasó Luis? ¿Tú no eras El pan a rabbit O algo así? No me digas mal Luis Me hace sentir mal Chicos No me digas mal Me hace sentir mal El que tenga menos Skills Ahorita Luis Sale e ingresa Tú Pero tienes que estar Súper pendiente Gracias Danilo Por compartir la transmisión Eres Eres el pan a rabbit Yo no te saqué Yo no te saqué Si ves la transmisión Te vas a dar cuenta Que yo no te saqué Oye Pegan duro Esa gente pega duro Lo van a curar Lo van a curar No Puede ser Hola Danilo Claro que sí Pero sí tienes que esperar Porque ahorita van a ingresar Luis Y después en la próxima de Luis E ingresas tú Te están disparando No Me fui Me fui Te bajaron a Emilia Emilia está perdiendo Sus dotes De super capa Ama Está perdiendo Los dotes Puede ser Puñito Puñito No Pegan duro Vale Vale vamos La verdad No sé Que mucho Me puedo ayudar Esta arma Pero vamos a darle Vamos a darle ¿Qué le podemos hacer? Vamos 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 Chicos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Hay uno allá En la cerca Gracias Diego Por tu like Se fue Tienes una arriba Emilia Ah Nos venían por detrás Bájate Hay uno que tenemos arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Édula? 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 Se desconcentró y perdió Se desconcentró y perdió Gracias Steven por seguirnos Gracias chiquito Igual no tenía ningún arma de valor Como para decir Hola Hola Arnulfo Bueno el pvp lo acepto Puede ser para mañana Porque ahorita voy a hacer unas dos partidas más Con los chicos que están esperando Y de ahí me conecto Ya más tarde en Youtube Voy a hacer en Youtube Vamos vamos Yo si les hice la frase Vamos vamos Esa es fastidiosa Esa es fastidiosa Estoy choco Vale Vale No me quiero lanzar Hoy Orale Orale Bájatelo Bájatelo ya Ahí va el otro Buena Gracias chicos Asesinato doble Buena buena Nos falta uno solito Uno solito Asesinato triple Asesinato triple Oye ¿Quién es? Edward Me sorprendes Me sorprende Mendes Yo como siempre de última Eso no es novedad Ahí se acabó siempre de última Ah vale Arnulf Bueno hay dos personitas esperando Así que Me avisas Diego Claro que sí Recuerden chicos De seguir la página Y de compartir la transmisión Corazón Antes de ingresar A la partida Oye ¿Quién se bajaron? Oye Me huele No Tenía a todos acá Tenía a todos acá Reunidito Ah vale No sé No sé quién va a ganar No sé quién va a ganar ahorita Ahí me revivieron Me revivieron Solo quiero Curarme un poquito Por favor Dejen que me cure Dejen que me cure Ya lo vi Ya sé dónde está No puede ser No puede ser Oye No es por nada Pero me pareció Super rara esa aparición O sea Apareció de repente Chicos Recuerden que la región Es Sudamérica Corazón Y tienen que ya Seguir la página De acá De Facebook Por fa Tienen que seguir la página Yo ahorita Los voy a agregar Ahorita los voy a agregar O sea Voy a compartir El código de equipo Y ya el primero Que ingrese Así vamos a irle dando ¿Ok? No Oye Estoy totalmente Sí Luis Claro que sí Pero cómo se llama Tu Tu jugador Buena Luis Recuérdame Cómo se llama Tu jugador Tu muñeco Acá en Free Fire Para saber ¿Qué eres tú? Ah Para no revir Vale Para no revir Sí me acuerdo De ese nombre Cómo olvidarlo Hola Yo Llegamos a las Cuarenta reacciones Chicos Muchísimas Gracias Vale ¿Qué le pasó A la gente? Primera sangre Asesinato triple Vale para no revir Ahí te voy a llegar Estás atento 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 No sale Sale Emilia Sale Emilia Fue la que tuvo menos Me sorprendió Me sorprendió Este Ahorita va a ingresar Luis Chicos Acá le estoy colocando El código Para que ingrese Luis Porque no lo tengo Agregado Ya después Ingresan los otros Eder Primero va a ingresar Luis Que tiene rato Esperando Y de ahí Este Coloco más Chicos Ahorita va a ingresar Chicos El pan a rabit Porque tiene rato Esperando La verdad Tiene bastante rato Esperando Y ya ahí Vuelvo Este A hacer otro Para agregar Porque después Me alquilan Después me dicen Después me dicen Que yo Yo no los alquilé Diego Si Para la otra Ingresas tu Ah vale Ya Chao Cuídate Jugamos más tarde Acá está el código Chicos Para que ingrese Alguien más Entonces Aprovechen 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 Y mientras tanto Voy a ir dejando Ahí sus likes Chicos Chao Que te vaya bien Gracias Por jugar con nosotros Muchísimas gracias Hola Como yo te lo haga Hola Chau Chicos Ahí sigue el código Hola Es Región Estados Estados Unidos Ahora Sudamérica Chicos No sé Quien es Chamaco Pero Hola 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 El conejo Bad Bunny El pana Rabi No es el conejo Bad Bunny Chicos Es el pana Rabi Chicos Esta es La La Debe ser Porque Diego Debe ser De Estados Unidos Porque Yo soy Región Sudamérica Chicos Recuerden Estarme Esto un rato Porque Ay Estoy Me presiono Horrible Me presiono Horrible ¿Te diste cuenta? Yo los conozco Chicos Y ellos Cuando ustedes Me dicen Que no puedo Ingresar Y yo dije No Ether Lo que pasa Es que Había personas Que estaban Esperándose Rato Entonces Tenía que haberle Dejado Que ingresaran Primero Porque si no Se me molestan Y se me incomodan Y prefiero No perder Un reculino Pero este chico Es la Última partida Que voy a jugar Por ahorita Voy a ir a almorzar Y después me vuelvo A conectar Y podemos seguir Jugando Aquí No hay problema A ver por acá Porque los chicos Se han dejado Sola Una guaraña Brother 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 No me dejaba bajarlo No Bueno Rubid Lo voy a rescatar Uy Lo voy a rescatar Sí Edward Edward ¿Tú sabes Cómo se me colocan Ahí los chicos Y yo prefiero Llevármelas en paz Con todo Pero En la tarde Voy a volverme A conectar Chicos Arnold No te me molestes Lo que pasa Es que de verdad No he ni desayunado Y estoy almorzando Súper tarde Súper tarde De verdad Pero Les prometo Que en la tarde Me vuelvo a conectar Para transmitir Chicos Puede que sea Desde la página De YouTube ¿Ok? Así que estén súper atentos A las historias Porque ahí voy a estar Colgando todo Voy a estar Colgando desde Donde va a ser La transmisión Sí, acá de Facebook O directamente De la cuenta De YouTube Vale Me escribes Me escribes ahí Porque como he cambiado El teléfono Se me ha borrado Casito Un montón de números O me escribes Por Facebook O me escribes por Facebook Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casi le ganábamos Ahorita No sé qué nos pasó De verdad No sé qué nos pasó ¿Qué onda, güey? Vale Lo sabía Cuídate, bye Chao No sé qué nos está pasando Esta partida Esta partida No sé qué onda Estamos muy Muy man Para mi gusto Para mi gusto Mejor dime Que me extrañas Vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Ya te vi Vale Me bajaron Y lo bajaron Para sangre Gracias, pana Robbie Muchas gracias No puede ser No puede ser Carlos Gabriel ¿Cómo estás? Saludos ¿Qué tal, chicos? Gracias a los que están dejando su reacción Acá en la transmisión Y a los que están Bueno, siguiendo la página Por primera vez Muchísimas gracias, chicos Gracias Espero que por lo menos Ya seamos mil este mes Me gustaría Me gustaría que estén llegamos A los que nos quedan todavía tres días Así que, chicos Tyron Gracias Bañen Bueno, siguen la recomendación de Tyron Es muy importante que se bañen, chicos Se bañen Tyron, espero que te conectes más tarde Para la otra transmisión Dime, Carlos ¿Qué tal, Carlitos? A ver Quisiera conocer A ver 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 Veo difícil Que la ganemos Pero bueno, chicos Les puedo decir Son cosas que pasan Son cosas que pasan Podemos darle la vuelta, chicos No, pues chicos No, pues chicos Eduard, yo no tengo ni siquiera para Yo no tengo ni siquiera para curarte No, no tengo pared Ah, bueno Levántate, Eduard No, atrás, Eduard Atrás, atrás, Eduard Eduard Atrás Primera sangre Eduard Qué onda Qué onda Es el último 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 ¿Por qué soy mala, Carlos? Cuéntame Cuéntame Porque yo quiero saber ¿Por qué? ¿Por qué? Me clasifican como mal Si yo me bien Trato de ser bien cool Ah, tú eres mi bebito Fiu-fiu Eso nada más Eso nada más es a mi Presi A mi Presi A mi Presi Que le dicen Mi bebito Fiu-fiu Lo que pasa es que es muy guapo Es muy guapo Mi bebito Fiu-fiu Mi Presi es demasiado guapo Como para ser ignorado Entonces Él es nuestro bebito Fiu-fiu Así que a la cuestión Mejor dime Que me extrañas Tan loca De hacerlo conmigo Vale, vamos a ver Qué onda Cuesta gente Vamos a agarrar este Y no vamos a agarrar más nada Porque no tenemos para más nada Así que vamos a A rezar para ganar la partida Para poderle dar la vuelta A la partida Vale No sé por qué Presiando De aquí gente Misteriosamente Le estamos dando la vuelta A la partida Esto no había pasado En un rato Así que es bueno Creo que está bien Creo que está bien Teníamos reto Que no le dábamos vuelta A la partida Pero lo estamos haciendo Milagrosamente Estamos dándole vuelta A la partida Yo creo que los otros Se confiaron Dijeron No pasa nada Con esta gente Pero llegamos nosotros Y le damos la vuelta Así como que Gracias Ya saben chicos Almuerzo Creo que mi almuerzo Me lo van a traer Más o menos En media hora Ahorita voy a cerrar Los ojos A descansar Una media horita Mientras llega Y de ahí Me vuelvo a conectar Espero Y aspiro A conectarme Con la cuestión De la PC5 Para jugar Un trato De la PC5 O no sé Que juego Ustedes me dicen Que quieren O sea Díganme ustedes Que juegos Quieren para la tarde Para yo estar pendiente De lo que quieren Ustedes también ¿Ok? Vale No voy Casi me baja Casi me baja Uy uy Primera sangre No Bueno chicos Ya sabemos Cómo Cómo va a combinar esto Esperemos que no Espero que Este super equivocado Y que el pana Ravi Saque sus Siete hijos Para que nos ayuden ¿Ok? Bueno Ravit Por favor Saca tus hijos ¿Qué pasa Carlos? ¿Por qué La cara triste? Chicos No me gusta Que me coloquen Caras tristes En el chat O sea Yo quiero Puros ánimos Puras buenas vibras Pura gente cool Que le gusta Pasársela bien Mira Acá está arriba Güey Está arriba Güey Está arriba Güey Pana Ravit Pana Ravit Pana Ravit Pana Ravit No Se ha ido Nuestro Pana Ravit Chicos Bueno chicos Acá voy a dejar La transmisión De ahorita Voy a ir A descansar Un retrito Media Ahorita Mientras llega De mi almuerzo Como Y vengo Nuevamente Los quiero Un montón Chicos Nos vemos Más tarde Estén pendientes De las historias Les acabo De colgar Varios videos En tiktok Así que Vayan a darle Amor Y a comentarlos Los estoy Vigilando A las personas Que me tienen Súper olvidado Ahí les dejo Mi canal En twitch Chicos Carlos Espero que te Suscribas Al canal de twitch Que ahí lo tengo Anclado Lo he creado Recién el día De hoy Así que Ya saben Chicos Los quiero Un montón A los que faltan Chicos Vayan Vayan Al canal De twitch Ok Vayan Vayan Y cuando tengamos Por lo menos Unas 20 personitas Voy a hacer La primera Transmisión Por ahí Y espero Que sea Súper especial Yo creo Que por ahí Vamos a hacer Este Lo del regalo Del pase El Ok Así que Ya saben Chicos Los quiero Un montón Se me cuidan Saquen Vale chicos Los quiero Bye